Por el poco sacrificio de reces en el frigorífico del municipio de Arauca se ha incrementado el contrabando de carne en esta zona de frontera. El precio de la carne lo está colocando el mismo expendedor de carnes. Por la escasez de la carne que se está presentando en el municipio de Arauca, algunos expendedores vienen aumentando el precio de este producto. La mayoría de la carne en canal se la están llevando hacia el centro del país. Si hay una cantidad de carne de la vaca gorda, por ejemplo, que se va a diferentes mercados, ya se empiega en algunos casos en canal hacia el interior del país. ¿Por qué? Porque ese problema que nosotros veníamos advirtiendo hace tiempo del contrabando y el avigeo provocó que la gente buscara hacia otras partes donde vender. Además, hizo mella esa actitud de los contrabandistas avigeos, el hecho de que la mayoría del ganado que se comercializa en el municipio de Arauca es ilegal. Para Genaro Lomónaco, presidente de la nueva asociación de ganaderos Aso Sabana, en el municipio de Arauca se está incrementando el contrabando nuevamente de carne porque el frigo se está sacrificando solo 20 veces. ¿Por qué? Porque hay 60 famas más o menos o expendios de carnes legales. Pero en promedio, el promedio hoy bajó más bien, en promedio están sacrificando entre 15 y 20 veces por día de sacrificio en el matadero. ¿De a dónde están saliendo esas otras carnes? Entonces, hay que aumentar el sacrificio porque se están aprovechando esas personas de que dicen no se consigue ganado y como no se consigue ganado, entonces yo pido lo que quiera y tampoco las cosas son así. O sea, tiene que haber un control y una restricción por parte del gobierno municipal a un control de precios. El representante de los ganaderos dijo que con el antiguo matadero se sacrificaban aproximadamente unas 100 reces diarias. Cuando el matadero era en los fundadores, se sacrificaban alrededor de 100 reces diarias y éramos menos. Hoy en día se están sacrificando entre 15 y 20 reces día por medio, o sea, lunes, miércoles y viernes. Entonces dice uno, esa otra carne, ¿de a dónde está entrando? El contrabando de carne en esta zona de frontera aún se mantiene y las autoridades no hacen absolutamente nada. El contrabando se mantiene, porque lo que le digo, ¿de a dónde está entrando ese ganado? Porque legalmente no están sacrificando. Si usted va a sacrificar un animal tiene que ser a través del frigo matadero. Pero usted va al frigo matadero y dice no, aquí no han entrado sino 15 o 20 reces por día de sacrificio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está entrando de la vigeo y está entrando del contrabando. Los precios de la carne lo están colocando los mismos expendedores de carne y no la administración municipal. En el momento que cierran, siempre que han cerrado la frontera de verdad, porque ahorita no hay una realidad que esté cerrada, todos sabemos que hay un paso hacia arriba y hacia abajo, inmediatamente se nota en el frigo matadero porque aumenta el sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Los poquitos que tienen la carne ilegal, que la pueden mostrar, que dicen no, no consigo. Y inmediatamente suben el precio del kilo de carne. Pero para eso tiene que haber control, porque no tienen por qué subirlo. Ahora, los precios, cuando van donde la persona, porque es que ¿a qué ocurre algo, Carlos? Siempre los precios de la carne los ponen los expendedores. O sea, el municipio siempre dicta un decreto, pero ya los expendedores llevan un año con ese precio vendiéndoselo a la gente. Las autoridades del departamento de Arauca tienen que realizar más controles para evitar el ingreso de carne de contrabando desde territorio venezolano.